Hola a todos, ¿cómo están? Soy Randy, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Far Cry 6, así que bueno, continuamos. Y nos queda, ¿qué nos queda? Perfecto, nos queda esto. Y para irnos ahí, vamos a hacer esto. Nos llevo esto. Y vamos a ver nuestro perfil. Venga. Así que bueno, la verdad que estamos haciendo este modo, desde el modo Store, por él, así bueno, aprovechando como dije al máximo, este juego, ya que mañana, que no me da lunes, los hagan, así que... Así que por eso voy a tratar de hacer la mejor cantidad de vídeos posibles para el canal, de este juego, que seguramente los publique solo 3 días. Así que... O sea, este juego va a tener 3 días específicos. Si el hombre tiene 60, el hombre tiene 20... Así que... ¿Cómo dije? Seguramente este juego va a tener 3 días, este... Si te tienes tu sentimiento, la verdad no tiene nada que... ¡No! Oye, show your... ¿Qué? ¡No! 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 ¿Ya está? ¡Está muerto! ¿Y si? ¡Ah, sí! ¡Venga! Ok Vamos a continuar con nuestro camino Cuidado Cuidado señora Cuidado Cuidado Permiso Cuidado Cuidado ¡Vamos a ver estos tipos que se ponen en el medio! Es que la gente, la gente, no sé, quiere irse a otro lado Así que la gente quiere... ¡Buenas! ¡Guerfino! ¿Quieres bajar al militar en el que se duele? Hay un sitio anti-aircraft en el santuario. ¡Blojalo! A ver, te libero. Venga. Vibrar. De nada. De nada. Hasta luego. ¡No! ¿Qué? ¡Presparadnos, bludo! Seguimos. Bueno, como dije. Seguramente este juego en mi canal se va a tener tres días. Lo voy a subir tres días. Un día, no sé, un lunes. Y después les esperen un jueves después un sábado. No sé, un ejemplo. Dime. ¿Qué pasa? No sé. No sé. No sé. No se haces, un poco deupunco de agua con un crass. Lembre cada vez nos envies, del 쟁. Espol prendre?" No sé, no sé. No sé, no sé. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me caí! ¡Qué peludo que soy! ¡Me caí! ¡Y no se va a dar! ¡No se va a dar! ¡No se va a dar! ¡Auxilio! ¡No se va a dar! ¡Qué pelotudo que soy! ¡Bien! ¡No se va a dar! Ok ¡Dime, ¿quién está? ¿Cómo? ¿Cómo no te voy? A ver ¡Jajaja! ¡Coño! ¡Aperate! ¡Aperate! ¡Escendido! ¡Venga! ¡Me refuerzo! ¡Me refuerzo! ¡Aperate! ¡Aperate! ¿Ves? Y así... ¿Ves? Hago la emoción. ¡Piola! 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 ¡Que voy! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque si me acerques, me aseguro que mi cuerpo de fuego se caiga en ti como un meteor. Usa la mesa. Perfecto. Ok. Perfecto. Perfecto. A. Comprar. Ok. Muy bien. Está bien. A ver si es donde está Juan. Acá. Ok. Guardo el arma. Caña de pescar. What the fuck. Caña de pescar tengo. Pero. H. Cuidado. Permiso. Quiero ver que puedo pescar con esto. Que bajo yo. Ok. Bajo yo. Está bien. En pleno. Caballo. Mierda. Chica de pescar. No. 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 No, no. 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 Bueno, llegó el momento de chill, si estás tranquilitos, pescando. Ok, tío. Ok, ok, Juan, voy a salir. Vamos, vamos. No te preocupes, soy amigo. Venga. Acaballo. Ok, auto. 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 Archie. No me jodas. Oiga, 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 oiga. Alto. Alto, policía. Alto. Ey. 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 La madre. ова o. Ey. Ey. ¡Hijo de vil! ¿Ves? ¡Tranquilo! A ver, caiga. A ver, caiga. A ver, caiga. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Ay! ¿Está bien? ¿Señora? 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 ¿Está bien? ¡Alto! ¿Esto no tiene explicación cuando se describieron documentos? ¡Está bien en el carro! ¡Muchas gracias! Vamos. Vamos a otro lugar. Así que... Como dije, no sé cuánto durará estos videos. Vamos. Ya vamos. Dime. Dime. ¿Qué pasó? Escuchame. Te escucho. ¿Qué pasa ahora? Quiero agradecerte. Por todo lo que has hecho para Libertad. Y para mí. Cuidado. 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 ¿Qué? ¡Cuidado. ¡Eco! ¡Ay! ¡Eco! ¡Eco! ¡Adiós! ¡Hey! ¡Hey, Daniel! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ey! ¡Kornada, K! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡No cargues, bludo! ¡Ah, por tu corazón! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Oh! ¡Git! ¡Suscríbete! ¡Kamón! ¡Azá! 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 ¡No! ¡Venga! ¡Suelly! ¡El seno! ¡De una! ¡Pero che! Ok, avión Ok, avión Ante avión, perfecto Pero antes ¡Sí, gracias! Gracias ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me cago en la leche! ¡Fuera! 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 ¡Sí, gracias! ¡Fuera! ¡Huera! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ayy! No! ¡No! 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 ¡Exactión! ¡Norón! ¡أن van反kor! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Esperta! ¡Cabrón! ¡Me curo! ¡Me estoy curando! ¡Joder! ¡Puta bien cabrón! ¡Puta bien cabrón! ¡No! ¡Luca! ¡Guerda! ¡No! ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡No! ¡Vale! ¡Mierda! ¡No voy! ¡No voy! ¡Ok! ¡No cago, boludo! Bien ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Juan? ¿Qué hago? 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 No hacemos nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hago? 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 ¡Ahí tú! ¡No! ¡Corón! ¡Puto jabalí! ¿Compañera? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¡Buenas! Ok Mejor me voy en un vehículo En vez de un caballo Supuestamente acá hay un vehículo Ah, ok, acá Lo siento Estoy yendo del gol Voy, Clara, contá Mujer Son mujeres Voy Estas mujeres Estas mujeres, por Dios ja Mi nombre es Mujer Mujer Este es el tipo de maravillosa. ¿Quién? ¿Dónde estás? Estoy en la luz. Estoy muy bien y con una gran luna de rpg y un perfecto para las maravillosas. ¿Quieres escucharte tu voz, Raisa? Top de la torre, en el barrio, scope dialed in. ¿1? ¡Vocor de guerrillas! El avión está en el cielo y mis cilines se hambre. Recuerden que tomamos esos maravillosos y nos disparamos a un perro en la isla. Nos vemos una película en esta libertad. Si on the other side Apa ¿Ya está? Apa ¿Pues por la tele? Ok, tengo que subir, ¿no? Si Por la duda, guardo el arma Ok Sube, venga ¿Puca, sube? ¡Ah, mira! Ok ¿Puca? ¿Puca? Ok 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 Usa la cámara de tu teléfono para buscar las ubicaciones Debería disminuir la alarma Casi la cámara de tu teléfono this way hold on okay sorry 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 im out of ammo Bajemos Y Ok, vamos a... ¿Qué hacemos? Ya tenemos que ir así. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa? Bueno, espera, aquí ya lo cago ¿Qué es esto? ¿Va a ser vendedores? ¿Ahorche? Espera ¿Va a ser vendedores? ¿Va a ser vendedores? Ok. No, quiero comprar municiones, porque ves, ah no tengo, que tengo, que tengo, por exacto. Ok, bajamos, bajamos, y... Cambiar pintura. Ok. Vamos a dar un paseo, y nos vamos. Ya damos un paseo. 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 Ya sabes que ser un... ¡No! 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 Ya damos un paseo. Ya damos un paseo. Me subo, y continúo. Un, dos, tres. Cuidado Cuidado ¿Sofía o no es Sofía? 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 un abierto que por cierto ofrezco a mis hermanos voy a granos valiente y listo para la lengua empecé en los noventa con ayana y abama y bae y otro que están pero no cuentan juntamenta fundamental va a fusionar todo este instrumental a ver bajo y voy subo a ver no a ver acá 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 ves el mapa perfecto y ahora nos vamos nos vamos con nuestro auto así que vamos como dije este es el último caga de parque 4 cuidado dije cuidado eso no me falla 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 ¡Libre! 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 ¡No hay un parque! Ok, continúo Ok, continúo ¿Vale? qué mujeres a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero ¿cómo subo, no? O sea, ¿cómo voy a ese barco? Esa es la pregunta. Dani, ¿quieres usar tu cámara para ver las defensas de esos barcos? Mira antes de caer. Si Lito estuviera con nosotros ahora, ella estaría mirando, y ya está en medio de esos barcos. Ya sé, ya sé, claro, usa el barco, pero es perfecto, está bien. Si Lito estuviera aquí, yo te quedaría por mantenerlo en secreto. Si Lito estuviera aquí, Julio. ¿Eh? ¿Qué hice? A ver. No. Espera, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si ahora me deja dar. Espera. ¡Suscríbete! Oración Mexicano Ahora... Ok Aparentemente me está dejando tengadar Ok, despacio Ves, vamos despacio, ves, tranquilitos Y tratar de ser lo más psicológico que es posible Ves, este despacio, ves, tan grito Clara, estoy en el barrio Ok, encima llueve Encima llueve en el juego Casi, casi, casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Gracias, Raysa! ¡No! 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 ¡Sigo! 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 Lo bajé con esta putona de verdad ¡Sigo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quardo de nada! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh puta! ¿Quién es para allá? ¡Cero! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te hace decir eso? ¡Nos nadie elegiría esto! No, Dani. Todos los que me siguen, los que se unen Libertad, elegiría esto. Pero, ¿sabes? 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 ¡F***! No, no, no. Yo creo que te pareces bien en un uniforme, un nombre de nombre, tal vez un apron de calma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fajeros de mi casa! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias, jefe! ¡¿What es lo que sucede? ¡Júlio nunca se quedó en la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si se refiere a la guerra como Julio aquí, como Clara Garcia, como Libertad, entonces nosotros debemos ponerlos abajo. ¡Papá! ¡Has demostrado tu punto! Ponlo Julio abajo. Este es un paso difícil para parar, Mio, lo entiendo. Pero cuando alcanzas nuestra visión, lo prometo, no habrá más pasos. ¡Vamos, Lita! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! That usually work 50-50 Bueno Esto fue todo Así que esto fue Digamos que El último capítulo De esta miniserie De Far Cry 6 Así que bueno Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!